Amigo, a ti te gusta meter goles o puntos en cualquier deporte Pues simplemente coges esta pelota La pidas y Ostras, y también tienes que hacer eso Este año vamos a por el millón Hola chicos, utilice para el código harta por favor ya Chavales, ayer tuvisteis un vídeo sin Franela Pobre Franela Así que, en el vídeo de hoy Tenemos al señorito Franela ¿Qué? ¿Para qué pasa chavales? Pues Franela, sabes a lo que hemos venido otra vez Obviamente ¿A qué hemos venido? Hacer la tercera parte de mitos en Fortnite Tercera parte, ¿y sabes qué? ¿Qué pasa harta? Que esta tercera parte va a ser una de las más entretenidas De todos los mitos de Fortnite ¿Hasta qué minuto la gente se tiene que quedar? Hasta el minuto 11 del vídeo ¿Y eso por qué? Porque todos los mitos van a ser muy interesantes Muy divertidos Y os van a encantar No olvidéis chicos que pueden dejar vuestros mitos aquí abajo en los comentarios Y saldréis en el siguiente episodio como esta gente Damari García afirma Puedes reparar un helicóptero y también una barca con una fogata Dudo que sea verdad, pero vamos a comprobarlo Vale harta ¿Y qué tenemos que buscar? ¿Cómo sabías que teníamos que buscar algo? ¿En serio lo adiviné? No Franela, no Entonces, ¿de qué va el mito? Pues esto es muy fácil Vente para acá Vamos a tener que buscar un helicóptero Y tú una barca Yo voy a por el helicóptero Y yo a por la lancha Coordinación Extrema Vale Franela, ya tengo el helicóptero ¿Tú cómo vas? Buscando una lancha Genial Franela, te veo en el lago Perfecto, ya tengo una lancha Seguime guacho Te sigo culiao Vale Franela, tengo una hoguera ¿Para qué quieres la hoguera? Pues muy fácil Tienes que dañar un poquito tu lancha Por ejemplo, yo lo voy a hacer con el helicóptero A ver, por ejemplo Fijaros 900 de vida ya tengo Un poquito de por aquí Así, perfecto A 600 Franela, ¿ya dañaste tu barca? ¿A cuánto la dejo de vida? Ya, suficiente yo creo Se supone que si este truco funciona Se supone que va a curar al helicóptero Y efectivamente con el helicóptero funciona ¿En serio? Vale, a ver Ponte tú con la lancha Te enciendo la hoguera Y vienes con la barca aquí Ya la he encendido, brother Y efectivamente se sube la vida Ostras, efectivamente como veis chicos Ahí abajo está subiendo la vida Así que Franela Mito Verdadero Camilo nos dice Si tiramos un montón de explosivos remotos en una zona Llegará a un punto donde haya tantos Que si tiras uno más No podrá colocarse y rebotará indefinidamente Franela, este mito es bastante especial y bastante único ¿Por qué harta? Porque es el único mito que vamos a hacer en el modo creativo Pues sí que tiene que ser especial Efectivamente Brother, te invito a mi isla Genial Tiene hasta un volcán O sea, es increíble Vale pues, friendela Esto es súper fácil ¿Qué tenemos que hacer? Ahora mismo voy a darte un montón de explosivos remotos Toma, 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 toma No puedo llevar nada ¡Muchísimos! Mira el mapa Está lleno de C4 ¿Y qué se supone que tengo que hacer con todos esos C4? Es una pregunta muy obvia Ven para acá Vamos a tener que tirar todos esos C4 justamente aquí O sea, todos amontonados Este trabajo será muy largo Así que... ¡Cámaras rápido! Pues friendera, después de bastante tiempo tirando C4s Sí, sí, sí Vamos a proceder con el mito ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? Vale, me he equivocado de botón Vale, pues friendera, empezamos con el mito Y ahora te digo yo que no me voy a equivocar de botón Así que se supone que si hay muchísimos C4s y ahora mismo lo tiro Se supone que tiene que rebotar Así que vamos a comprobar este mito Efectivamente, chicos, como veis, si lo tiro en un C4 justamente en la posición de otro C4 El C4 que estoy tirando rebota automáticamente Si rebota 80 veces de los otros C4s ¡Qué locura! No sabía esto Sí, sí, fíjate, si rebotan un montonazo de veces ¡Parecen camas elásticas! Chavales, mito... Verdadero Batty98 comenta Si vas a la ruta y vas para atrás con la lancha en las escaleras Te metrás debajo del mapa y podrás ganar una partida 100 por... Vais a flipar literalmente Franela, ¿tú has entendido este mito? Más o menos Yo lo he entendido, así que tú vas a seguirme Vamos a tener que irnos justamente a la gruta Vale, y una vez en la gruta, ¿qué tendremos que hacer? Si no he entendido mal el mito, tenemos que coger una lancha Y dirigirnos, si no he entendido mal otra vez, a esas escaleras Ponernos de espaldas y echar el barco hacia detrás ¿Y entonces qué pasará? Pues se supone que nos tendremos que meter justamente debajo del mapa Y podremos ganar cualquier partida Si esto funciona, somos dioses en este juego Vamos a echar la barca justamente hacia detrás Y justamente cuando choquemos con aquí ¿Ves? 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 ¿Qué? ¿Ves? Estamos dentro del mapa Pero aún no estamos debajo O sea, aquí podremos hacer de todo Pero Franela, tenemos que construir así que... Eh... Necesitamos materiales Ahora teniendo 999 demás de absolutamente todo Oficialmente podemos hacer el bug Así que... Un, dos, tres... Perfecto, Franela Vamos a comprobar varias cosas ¿Se puede construir aquí abajo? Y... Tiene pinta de que no Tiene pinta de que sí se puede construir, Franela Vale, ya hemos descubierto que no se puede construir aquí en ciertas partes Pero... ¿Se podrá ir nadando hasta el infinito? Vale, yo creo que tiene pinta de que sí Porque el mapa es jodidamente infinito Pero... ¿Podremos ir con lancha? Eso es lo que quiero averiguar Vale, conduzco De momento sí que me he dejado de ayudar a la lancha aquí abajo Pero no te sabes Amigo, fijaros, eh Yo le doy y no hago nada O sea, yo le doy Mirad, conducir Y se me sale solo, automáticamente ¿A ti te está pasando lo mismo, Franela? Exactamente lo mismo Vale, Franela, estoy viendo varios puntos ¿Podremos entrar a las cajas que están subterráneas con la munición infinita Y las cajas chetadas de la agencia, por ejemplo? ¿Se podrá ir a sitios increíblemente inaccesibles durante el juego? ¿Se podrá ganar? Ya que aquí se supone que eres inmortal Invisible también No había caído en eso Tienes razón Fijaros, hemos cruzado desde la gruta hasta casi albercas Nadando debajo del mapa ¿Pero qué es esto? Yo tampoco lo entiendo Vale, fijaros, la cascada es justamente así Y debajo de la cascada hay como una roca invisible y unos pescados Vale, Franela, como que estoy viendo un suelo invisible totalmente, eh Ay, no, no, que no es un suelo Ha sido una ilusión No, 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 no hay tres aquí Que te mueres, como lo acabo de hacer yo Fijaros, chicos, Franela está totalmente dentro del mapa y yo no puedo acceder a él Entra otra vez y seguimos investigando Sí, sí, ya voy Porque viene una de las cosas más tochas que os vengo a enseñar en este vídeo Y sé perfectamente que funciona porque he visto muchísimos vídeos No sé lo que estoy viendo, pero es algo increíble Franela, que somos las primeras personas en ver el evento final de Fortnite ¡Dios! Chavales, fijaros en esta maldita locura Además tienen unas escaleras ¿Por qué? Perfecto, Franela, vamos a lo que íbamos Entrar a la caja subterránea Teóricamente la caja es esto justamente lo que vemos estando arriba Así que no podremos entrar porque está demasiado arriba, ¿no, Franela? Sí Pero eso no era lo interesante ¿Ah, no? Ahora se viene Vale, Franela, ten cuidado por aquí Porque si vamos justamente por ahí nos saldremos de debajo del mapa Así que tendremos que ir justamente por debajo de la montaña Y como veis hay construcciones hasta debajo del mapa Una maldita locura Están los edificios flotando Me he salido harta Solo por la cara se ha salido Mira, te veo la cabeza aquí ¡Eh! F en el chat Pero bueno, chicos, aún así yo creo que este mito ha sido súper interesante Así que mito verdadero Yagir Corpus nos dice Si tienes un amigo con una cuenta de nivel 0 sin jugar ninguna partida Te meterá con 100 bots Como sea de verdad esto será súper tocho Ya tengo mi nueva cuenta Se llama Artagame 2 Como veis no tengo nada Bueno, Franela, vamos a comprobar simplemente este mito Entrando a una partida literalmente de duos Así que darle a listo Let's go Para que sea verdad de que nos metan con 99 Bueno, en este caso son 98 bots Pero contando a Franela, claro, somos 99 Bueno, parece que bots, bots, bots esta gente no son Pero creo que este hombre se refería a que nos toca con gente muy, pero que muy mala Sí, es eso Vale, Franela, ¿dónde vamos? ¿Quieres ir a la agencia? Me parece correcto Franela, vamos en helicóptero Ya estoy Ey, 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 ey Vamos al señorío Vale, yo ya me tiro Hostias, tú Hostias que me he roto la pierna Hay un hombre aquí Hay un hombre, voy a por él Ay, hijo de mi vida Parece que más bot que botini, eh Parece más bot que botini Ay, Franela, cuidado ¿En serio? Me ha hecho bodyblock No, chicos, pero es que fijaros, chicos Literalmente son bots, o sea, son bots Vámonos Ay, fijaros, chicos, es que son muy, pero que muy malos Es que son literalmente bots 3, 2, 1, otra vez Esto es muy imposible No Chavales, mito totalmente funcional Luis comenta Si un enemigo lleva a tu aliado en hombros Y tú le das con el gancho Le quita las de los hombros a tu aliado Y no le harás daño al enemigo Chicos, para este mito vamos a tener que invitar otra vez Al Tito Hopalux Invitado ¿Para qué me habéis invitado? Pues muy fácil, para probar un mito Lo único que vamos a tener que hacer Es que tú vas a estar de enemigo Y nosotros dos con Franela Yo voy a estar derivado Y Franela me va a pescar con un gancho Y se supone que me va a pescar a mí Y a ti no te hará daño Me parece increíble Vamos a probarlo Ahora que Hopalux ya se ha metido Empezamos partida ¿Y ahora qué? Simplemente tenemos que encontrar un gancho Y Hopalux un arma para derivarme Pues esto va a ser muy, pero que muy fácil Franela, toma el arpón Y Hopalux, derribame Perfecto, vale Ahora me tienes que cargar Vale, y ahora Franela Se supone que tienes que pescar a Hopalux ¿A quién has pescado? ¿A mí o a Hopalux? A Hopalux Entonces Hopalux ¿Te ha hecho daño o no? Sí Vale, pues perfecto Échate esos escudos Y vamos a intentarlo otra vez Cógeme Y ahora mismo Franela No, ponte de espaldas Hopalux Corre que me muero Que tengo 20 de vida Y ahora pescame a mí, ¿vale? A mí Creo que este mito Franela, ¿tú qué crees? ¿Que es funcional o que no es funcional? Yo diría que no es funcional Es totalmente falso Si estás derribado Pero antes has utilizado una granada de soñuelo El soñuelo empezará a reanimarte Qué curioso, José Alcaide Vale Franela, tú quédate aquí Porque vas a ser mi espectador Lo único que tengo que hacer Es lanzar una granada de soñuelo Pero por si acaso voy a lanzar tres Saltamos Nos morimos Y a ver si esto es verdad Señoros, venid a por mí Venid a reanimarme Ser buena gente Ser buena gente Venid, hombre, venid Señoros No, 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 no ¡No! Malditos bots que no sirven para nada Este mito es súper interesante Si haces un 4x4 Y tiras una cámara estica Y dos armas encima Y después saltas sobre ellas Saldrás debajo del mapa Franela ¡Harta! Con este mito vas a flipar ¿En serio? ¿De qué trata? De meterse debajo del maldito mapa ¿Qué? Sí, sí, efectivamente Como te digo Así que vamos a ir a setos sagrados Tenemos que buscar dos armas Una cama elástica Y construir un 4x4 Súper fácil Y las camas elásticas Me van a tocar a mí Primero que a ti ¿Qué habías dicho que necesitábamos? Camas elásticas Pues ya las tengo Este hombre tiene más suerte En realidad me siento afortunado de tenerte Eres como un mini esclavo Lo haces todo por mí Bueno Pues vente Franela Vente para acá Ya voy Ahora tengo que construir un 4x4 justamente aquí Genial Perfecto Franela Dame las camas elásticas Toma las camas elásticas Lanzo la cama elástica Lo cubro todo de techos Me meto justamente aquí Métete Franela Me meto Voy a tener que empezar a saltar Ay 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 Y soltar dos armas Perfecto Se suponía que las armas Iban a Iban a rebotar Como los otros Pero están ahí abajo O sea que Dudo que A ver a ver Si empiezo a saltar Supongo que me meten debajo del mapa Pero yo veo esto más Falso Que falsini eh Pues nada chicos Mito Falso